Música Hola y bienvenidos Mucho gusto, soy Marcelo Encantada, soy Marcela Este curso está dirigido a quienes no saben nada de español y desean empezar por el principio y también a aquellos que ya tienen un conocimiento básico pero quieren mejorar su dominio de la lengua ampliar su vocabulario y ser capaces de expresarse más correctamente No es solo que los contenidos y la metodología del curso son novedosos Su formato es muy práctico y cómodo ¿Por qué este curso es único en su género? Está dividido en tres partes o etapas consecutivas Cada etapa corresponde a un determinado nivel y cada una de las partes puede adquirirse por separado Solo tiene que mirar, escuchar y aprender Todo lo que debe saber aparece en la pantalla Desde muy sencillas indicaciones gramaticales hasta subtítulos con las traducciones y claras explicaciones en su idioma Nuestro lema es darle a cada estudiante la oportunidad de aprender a su propio ritmo sin prisas ni horarios estrictos practicando tantas veces como lo desee Esa es la ventaja del autoaprendizaje La idea es ir mejorando las capacidades como en un juego sin sentir siquiera que está estudiando ¿Estamos listos? Pues, manos a la obra